Vamos a empezar con esto. El presidente de México respalda la polémica decisión de liberar a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán. Y es que en las últimas horas, López Obrador respaldó la decisión de liberar al Chapo. Esto ante una sangrienta confrontación que se desató entre fuerzas de seguridad mexicana en Culiacán y presuntos miembros del cárter de Sinaloa, que deja al menos nueve personas muertas y 23 heridas. AMLO expresó que en esta liberación no existe ninguna asociación entre autoridad y delincuencia y dijo que la protección de las personas es lo más importante. Escuchemos. Y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso. Porque no se trata de masacres. Ya eso ya se terminó. Pero no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Bien, pues según medios locales, vehículos blindados con armamento de grado militar intercambiaron artillería pesada con uniformados federales. Si les parece, nos vamos a conectar con Iván Macías. Él está en vivo desde el aeropuerto de Culiacán, la ciudad escenario de esta violenta jornada de terror. Iván, muy buenas tardes. Cuéntanos. Borja, muy buenas tardes. Solo una precisión. Estamos justo donde inició prácticamente todo. Este es el centro comercial donde habrían sido ubicados en un principio grupos de personas armadas y fueron seguidos por las autoridades. Le pido a mi compañero Rafael Ramírez nos muestre un poco de cómo es que se encuentra esta situación. Porque justo en esa estación de gasolina, en esa gasolinería, es donde los primeros videos se empezaron a grabar. La gente buscó guarecerse en ese sitio. Haciendo un paneo hacia la derecha, uno tras otro de los negocios están cerrados. Y ese es el panorama que tenemos en esta región. Regresando hacia la izquierda, están estos rondines que están empezando a realizar vehículos de la policía en este lugar. Porque he de decir que a esta hora, en este sitio, tendría que haber mucho más movimiento. Enfrente está un hotel. Y este hotel, según los propios operadores de este vehículo de transporte, van a regresar a las personas que tenían contratadas para mover en un viaje turístico ya contratado. Ellos regresarán y ya no utilizarán más estos servicios. El temor se siente en toda esta región. Ahí, de hecho, en el camino que nosotros hicimos para llegar acá, por lo menos uno de los camiones que se utilizaron como barricadas y que incendiaron para poder frenar el paso de las fuerzas federales. El miedo se siente. La gente se acerca con este temor. Y están las opiniones divididas, si se me permite decirlo así, entre la decisión que tomó el presidente y la seguridad de estas personas. Porque quizá lo más serio terminó ayer. Pero ellos piensan que esto podría ser el inicio de algo mucho peor. Un dominio de los grupos criminales en esta región. Borja, lo que por primera ocasión podemos mencionar, pero nosotros aquí vamos a seguir muy atentos.